Bueno, pues ahora sí que ya vamos por medio de la jungla total Pegando unos ramazos que no vean El barco va aquí Que es que no sé cómo cabemos El ranger que va dándole a las ramas La verdad es que no sé No sé cómo cabemos aquí Mira, ahora está ahí Mirando de la rama a saco La verdad es que el canal es bastante estreso para el barco Bueno, la verdad es que esto es súper fácil Espectacular, hemos llegado aquí a una zona interior Rodeado de mangrove Y aquí hasta dan ganas de pegarse un bañito ¡Vamos! 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 es el cul... de esa cuquilla el piso el piso que es fin todo lleno de hormigas Es como el vino. Gracias por ver el video.